Hay servicios, pero viene cada 15 días el agua. A veces nosotros le decimos al fontanero y no quiere tirar agua. Y sí cuesta con el agua bastante acá. ¿Cada cuántos días le viene? Cada 15, cada 18 días. Y viene un poquito que ni lo llena las pilas. Ahora cuéntanos, pero el recibo lo pagan completo. Sí, sí, estamos pagando completo. Y los bienes inmuebles le subieron como pagaba yo 500 lempiras, ahora vienen 1.800. Ahora de agua, ¿cuánto paga? 300 lempiras, 900 por los tres pegues. ¿Hay muchos problemas en estas colonias, en este caso Las Torres? Bastante, bastante problemas hay. ¿Cómo cuáles? De que aquí cuesta pues con el agua, que es lo que más los recibos de la luz, todo caro aquí. ¿Es bien difícil la situación? Es bien difícil, bien difícil acá. ¿En su familia cuántos miembros de la familia trabajan? Solo yo y mi esposo. Solo yo y mi esposo trabajamos. Es bastante difícil la situación, que paraguas, energía y tanto gasto. Sí, tanto y con esas cosas de los bienes inmuebles, que demasiado lo subieron. Sí. Sí. ¿Cómo cuántos vecinos son afectados acá por falta de agua? Aquí todos, todos. Todos, porque todos tenemos problemas con el agua. La hermana María es una que tampoco... Miro yo que sí pasa, tiene un montón de nietos acá y también no le viene agua. Sí. Sí. Aquí creo que todos tenemos derecho de hablar porque nunca viene agua acá. Todo el mundo tiene problemas con el agua. Si usted va a la esquina allá, tampoco le van a decir que no le viene agua. Aquí cada 15 días nos viene el agua y gran poquito de agua. La verdad sí, yo no tengo casa propia aquí, pero igual tenemos problemas bastante con el agua. Ahora vemos derrame de aguas negras, aquí no hay una alcantarilla. Por todos lados hay aguas negras acá, por ahora la gente se enferma con el dengue, porque por todos lados va a haber usted poco de agua sucia, del baño y servicio y todo. Ahora también el problema de la basura y también el problema del mal estado de las calles. Igual, es un problema que no. ¿La autoridad tiene abandonada estas colonias? Exactamente. ¡Gracias!